¡Hola a todos! ¿Cómo están? Ayer te contábamos en Buendía Argentina la extensión del programa Precios Cuidados. Hoy, esta mañana, por la pantalla del 7, hablamos con el economista Raúl Marcau y nos dio todas estas alternativas. Mirá. En la página de PreciosCuidados.gob.ar uno puede recorrer todos los precios en distintas zonas. Esto es importante. En Buenos Aires existen unos precios, en el norte otro, en cuyo existe una lista especial. Están divididos por región. Están divididos por región. Lo que dice la información es que respecto a la anterior lista, en promedio, no todos suben igual, pero en promedio habrían subido un 2,5% y que van a estar congelados por cuatro meses. Y que haya Precios Cuidados es un dato positivo, porque el consumo es una de las cosas que más está cayendo por dos razones. Una de las razones es porque los alimentos es uno de los rubros que más aumentaban el índice de precios. Creo que la meta del 17% ha tratado de influir sobre todo en el sector público. Eso ha sido una pelea con los maestros en Buenos Aires y en distintos lugares. Creo que ha sido más difícil y va a ser más difícil en el sector privado. Pero el sector privado también se ve en dificultades para otorgar aumentos porque la recesión los afecta también por el lado de la producción. Con lo cual es un escenario bastante complicado. Por ello podríamos pensar que este año vamos a tener una inflación alta, probablemente los salarios no se modifiquen en todos los casos por encima de la inflación y eso lo que va a provocar es que se siga o siga disminuyendo el consumo. Bueno, ya lo sabés, Precios Cuidados vienen con más productos, con aumentos y congelados hasta el mes de septiembre. Como siempre, nos vemos en el 7. Chau.